Visinirida TV nos une obra, fruto de santidad en todos los hombres y mujeres de la tierra, de todo pueblo, de toda raza, de toda nación y de toda lengua. Es que el Espíritu Santo, la santidad es el fruto del Espíritu Santo y nos dice el autor del libro del Apocalipsis que el número de los santos era incontable, no se podía contar la cantidad de hombres y mujeres que habían alcanzado la victoria y habían lavado sus ropas, sus vestidos en la sangre del Cordero, es decir en la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. Es incontable, nos llena de alegría, de gozo saber que los que responden al llamado del Señor en todas las naciones de la tierra, en todos los pueblos, en todas las culturas, en todos los grupos étnicos, son incontables y que lo hacen de una manera silenciosa. Por eso en el día de hoy celebramos no solamente a los santos ya oficialmente canonizados, los que aparecen en todos los que aparecen en el canon de la iglesia como que realizaron una obra de acuerdo a la voluntad de Dios y que fueron autoritativamente calificados por la iglesia como verdaderos santos. Que también hay innumerables personas en las diferentes culturas, en las diferentes naciones, en los diferentes lugares del mundo, que silenciosamente, anónimamente han ido respondiendo al llamado a la santidad que el Señor les ha hecho. Y han sido buscadores de Dios y en esa búsqueda de Dios, Dios les ha regalado el Espíritu Santo que los ha ido santificando y han podido llegar al final de sus vidas vendiendo ese fruto maravilloso de santidad. Celebramos hoy también la memoria de muchos de nuestros familiares, amigos y conocidos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestra nación colombiana, muchas de las personas que silenciosamente vivieron esa vida de santidad y dieron ejemplo de esa entrega generosa al Señor, de esa búsqueda incesante al Señor. Por eso, este es el día hermoso para celebrar esa memoria de todos nuestros seres queridos, de todos nuestros amigos y amigas, de todas las personas de nuestra nación y de todas las naciones de la tierra que han dado ejemplo de santidad porque han sabido corresponder a la acción santificadora del Espíritu Santo en sus vidas. Un segundo elemento es, nos dice el Evangelio, que la santidad es en primer lugar un llamado a ser felices. Felices, nos dice, nos repite nueve veces el Evangelio de hoy, dichosos, felices, bienaventurados. El llamado a la santidad que Dios nos hace, por medio de su Hijo amado Jesucristo, es a que seamos felices. Desafortunadamente, muchos hemos creído que vivir de cara a Dios, vivir en obediencia a Dios, es lo más aburrido que hay. Que no hay nada más aburrido que estar viviendo nuestra vida de cara a Dios. Y que la verdadera felicidad se encuentra fuera de Él, estando en las otras realidades que desdicen de la voluntad de Dios, que desdicen de los mandamientos de Dios, que desdicen del Espíritu de Dios. Y dice, allá es donde está la verdadera felicidad. Y el Espíritu del mal nos hace también creer eso. Que es en la desobediencia, donde encontramos la verdadera felicidad. Que es estando lejos de Dios, donde verdaderamente somos felices. Y terminamos todos, absolutamente todos, siendo engañados, como fue engañada Eva y Adán. Que le dijo el demonio a través de la serpiente, que se comían de ese fruto que les había prohibido el Señor. Que ellos serían como dioses, no necesitarían a Dios. Y cayeron en la trampa, y mire la decepción que se llevaron. Y nosotros seguimos cayendo en la trampa. De creer que la felicidad está fuera de Dios. Y la verdadera felicidad es en buscar la santidad de vida. Es vivir de acuerdo a las bienaventuranzas, de acuerdo a estas síntesis, este resumen que Jesús nos presenta. De las disposiciones que debe tener nuestro espíritu. Que debe tener nuestro corazón para vivir las exigencias del reino. Y nos las resume en nueve. La primera nos la dice que es la de tener el espíritu de pobre. Que es la fundamental. Es la de aprender a confiar todo en las manos del Señor. A confiarnos en Él, a confiar en su providencia. A confiar en su ayuda incesante, perseverante. Confiar incesantemente en el Señor. Pero nunca dejar de confiar en Él. En el momento que dejamos de confiar en Él, ahí perdemos la verdadera dicha. Y los salmos no se cansan de repetirnos. Dichoso el hombre, la mujer que ha puesto toda su confianza en el Señor. Dichoso el que verdaderamente aprende a vivir de cara a Dios y a ponerlo todo en sus manos. Porque eso le da un espíritu de desprendimiento, de no apegarse a absolutamente nada de este mundo. Y a vivir en ese espíritu de amor universal, de amar con el mismo amor que Dios nos ama. Amar con el mismo corazón que Dios nos ama. Amar con los mismos sentimientos que Él nos ama. Para ello necesitamos aprender a vivir lo que nos enseñó Jesús con su propia vida. Y que lo hace hermosamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 10. Es cuando empieza la oración diciendo, Padre, todo lo que yo soy y tengo es tuyo. Absolutamente todo lo que yo soy y tengo es tuyo. Pero también le dice, y todo lo que es tuyo, todo lo que tú eres y tienes es mío. Solo así, haciendo ese intercambio, podemos ser verdaderamente ricos. Que ante el mundo podamos creer que somos pobres, pero somos verdaderamente ricos. Porque el que tiene a Dios, todo lo tiene. Y en cambio, el que dice ganar al mundo entero, pero si pierde a Dios, no tiene nada. Creyendo tenerlo todo, no tiene absolutamente nada. Esa es la actitud de la pobreza, el espíritu de la pobreza, la confianza total, entregarle todo absolutamente a Dios. Y de ahí se desprenden las otras actitudes, que es la actitud de dichosos los que lloran, los que sufren. Los que lloran por el proceso de su propia conversión, lloran la realidad de que se cae nuevamente en el pecado, se es débil y se cae una, dos, diez, veinte, cien, mil, millones de veces. Pero que nunca deja de reconocer que ha caído y por eso llora esa realidad. Y con espíritu contricto, con corazón contricto y humillado, le pide perdón a Dios. Tanto por sus pecados, como por los pecados de la familia, como por los pecados de la comunidad, la comunidad y de todo el pueblo creyente. Esa es la manera que nos enseña a vivir la bienaventuranza de dichosos los que lloran porque serán consolados. Llorar nuestra realidad pecadora, llorar la realidad pecadora de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestro mundo hoy. Tercero, nos dice dichosos los que luchan por la justicia, los que defienden sus derechos, pero no solo sus derechos personales, sino los derechos de la familia, los derechos de la comunidad, los derechos de los pueblos, los derechos de nuestra casa común, los derechos de la humanidad entera. Dichosos los que arriesgan sus vidas, como los defensores de los derechos que han sido asesinados en Colombia en los últimos años, que el número también es incontable, son esas personas dichosas porque fueron encontradas dignas de dar la vida por defender los derechos de las comunidades, los derechos de sus pueblos, los derechos de sus familias. Por eso también ellos son considerados santos, dichosos. El Señor es el que juzga, Él sabrá si esos fueron encontrados dignos de ser, ganar esa bienaventuranza, pero es en ese espíritu que el Señor nos está hablando hoy en el Evangelio, nos está recordando hoy en la bienaventuranza. Dice también, dichosos los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. La misericordia va en dos líneas, en la línea del perdón de las deudas materiales y el perdón de las deudas morales, el perdonar de corazón los pecados morales que las otras personas nos han causado, pero también ser capaz de perdonarle las deudas a aquellos que por X o Y motivo no pueden pagar, no tienen cómo pagar, ser capaz de condonar esa deuda. Esa es la misericordia, porque misericordioso y siempre listo al perdón está Dios con nosotros. La cuarta actitud, o la quinta, nos dice que dichosos los limpios de corazón, la limpieza de corazón va en el adorar a un solo Dios, cuando el demonio le dijo a Jesús en el desierto, arrodíllate y adórame, y yo le daré todos los pueblos de la tierra para que seas el rey. Y le dice el Señor, no adorarás, a solo Dios adorarás, y a nadie, a nadie más. Eso es tener pureza de corazón, limpieza de corazón, en no adorar a nadie más que no sea Él. Como también decimos en el canto, dice, y no adorar a nadie más que a Él, no adorar a nadie más que a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. La sexta bienaventuranza y actitud que debemos tener, dice, dichosos los artesanos de la paz, los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es el ser, ese instrumento de paz, descubrir en primer lugar que la paz es fruto del Espíritu Santo, es un don que nos da el Espíritu y hace posible que lo vivamos al interior de nuestra vida primero. Por eso hay también un canto que nos recuerda eso, dice, siembra la paz en tu interior y espársala en la tierra. Siembra la paz en tu interior. Necesitamos primero que aprender a desarmarnos internamente, desarmarnos de todas las violencias internas que hay en nuestra mente, que hay en nuestro espíritu, que hay en nuestro corazón. Y dejar que el Espíritu de la paz sea el que gobierne nuestra vida. Ese Espíritu que nos dejó Jesucristo, que nos dijo, la paz le dejo, mi paz le doy. No como la edad del mundo, sino de esa que da el Espíritu Santo y que empieza por el corazón de cada ser humano. Nos dice también la bienaventuranza de dichosos los que son perseguidos por hacer el bien, por pasar por esta vida haciendo el bien. Dichosos, si son perseguidos, inclusive encarcelados, si son maltratados, insultados, burlados, inclusive si los maldicen a causa de hacer el bien. Dice, dichosos, dichosos ustedes. Si la gente les muestra ingratitud ante las acciones buenas que ustedes hacen o los insultan, dichosos ustedes. Es interesante, por ejemplo, ver esa experiencia vivida por el Rey David. El Rey David iba con su ejército, iba buscando a su hijo, que se había vuelto rebelde contra él. Y yendo de camino, salió una persona que era de la familia de Esaúd, que fue el primer rey de Israel. Y él salió al camino y era de la descendencia de Benjamín. Saúl, el primer rey de Israel, era de la descendencia de Benjamín. Y entonces dice que él salió al camino donde él iba pasando y empezó a insultarlo y empezó a maldecirlo, a decir una cantidad de cosas horribles contra él. Y él, y los que acompañaban a David, le dijeron, vamos a matar a ese, bueno, le dieron un hombre terrible. Y entonces le dice, le dice David, nada, no van a hacer nada contra él. No van a hacer nada contra él. Déjelo. Si él me está maldiciendo, por algo será. Y yo solo pido a Dios que, si es, si merezco esa maldición, pues que me llegue, pero si no, pues que se quede con la persona que me está maldiciendo. Y no puso la mano contra el que lo estaba maldiciendo. Esa es la actitud de la persona que busca vivir de acuerdo al Espíritu de Dios, que no toma venganza por su cuenta, sino que lo pone todo en las manos de Dios. Dichoso el que actúa así. Y finalmente nos dice también que dichosos los que son perseguidos por causa de él, por causa de Jesucristo, por estar permitiendo que sus vestiduras sean lavadas en la sangre del Cordero. Dichosos por identificarnos abiertamente con la persona de Jesús, por el hecho de llevar la identidad, no solo en el nombre, no solo por haber sido bautizados, sino porque lo estamos viviendo, porque estamos viviendo como vivió Jesús, porque estamos amando como amó él, como sirvió él, como perdonó él, como estuvo al servicio de los demás, él como vivió para los demás. Dice, dichosos los que viven de esa manera porque ellos, de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios le pertenece a los que buscamos vivir de acuerdo al Espíritu de esta bienaventuranza, que aparentemente aparecen contradictorias con todo lo que el mundo nos ofrece, parecen en contravía contra lo que el mundo aplaude y favorece, pero la verdadera felicidad se encuentra por el camino de practicar, de vivir en el espíritu de la bienaventuranza, en el espíritu de ser dichosos a la manera de Dios, que es una dicha que es creciente constantemente, es una dicha que cada día se manifiesta con más fuerza, con más vigor en nuestras vidas y se va reflejando de tal manera que podemos transparentar con nuestra propia existencia que somos auténticos seguidores de Jesús. y el rostro más bello de la iglesia es el rostro de la santidad. Entre más nos acerquemos a vivir el espíritu de las bienaventuranzas, que son las características del corazón del discípulo misionero de Jesús, más podemos reflejar al mundo la preciosura, la hermosura, la belleza de ser cristianos, porque desafortunadamente en nuestro mundo el nombre de cristiano se ha ido desfigurando y como lo decía Gandhi, le decía a los misioneros que llegaron allá a la India, les dijo vayan y vivan lo que vienen a predicar, cuando lo estén viviendo, bienvenidos. Dice, porque yo amo a Jesucristo y el mensaje, pero detesto a los cristianos porque han caricaturizado, han desfigurado el espíritu del Evangelio, el espíritu de Jesús. Desafortunadamente, que no es solo para las religiosas, que no es para los sacerdotes, no es solo para los sacerdotes, para el obispo, o para el papa, para los consagrados, sino que es un llamado para absolutamente todo, desde el más pequeño al más grande. Y poder decir también que en todas las esferas estamos llamados a ser santos. El último beato que fue consagrado hace tres, por ahí un mes, Carlos Acutis, un jovencito de 15 años y que se puede hablar hoy en día que era un muchacho que utilizaba los medios de comunicación actual y como llaman hoy en día el influencer. Él aprovechó a ser un influencer de Dios, un influencer de Dios a través de las redes virtuales y a través de ello comunicó su gran amor que tenía por el Señor Jesús, su proyecto, dice mi proyecto, mi único proyecto es vivir en amistad y comunión con Jesús, no tengo ningún otro. Hice participar de la Santa Eucaristía todos los días porque ella es la autopista que me lleva al cielo, la Sagrada Eucaristía es la autopista que me lleva al cielo. Un jovencito de nuestro tiempo que fue, que murió en el año 2006, 2006 y ya 14 años después ya ha sido declarado beato. Es un joven que nos da un referente, se convierte en un referente para las nuevas generaciones, para los niños, para los adolescentes y los jóvenes de hoy que aparentemente decimos ya nos perdieron porque se metieron en las redes sociales, pero mire que a través de esos medios también se puede crecer en el espíritu de la santidad y como él se ha convertido en un evangelizador no solamente a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación sino un evangelizador de los medios de comunicación de las redes sociales para el bien de la salvación y de la transformación de la vida de todos los hombres y mujeres que estamos llamados a la santidad de vida, a la felicidad verdadera y a vivir en esta vida haciendo el bien sin desanimarnos.